Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y hasta el momento los daños provocados por el huracán Odir en Baja California Sur ascienden a 3 mil millones de pesos, así lo aseguró la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Dio a conocer que se han recibido 2 mil 330 solicitudes de indemnización, las cuales podrían ir en aumento. Por otra parte, en Guerrero fue dado de alta del Hospital de la Octava Zona Naval el pescador Raimundo Rodríguez Loyola, quien naufragó durante una semana el mar abierto y quien presentaba una severa deshidratación. Con medicamento y reposo, el pescador de 45 años ya se recupera en su domicilio, ubicado en el puerto de Acapulco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.